Un sujeto la invitó, le hizo una insinuación, una propuesta para que subiera un vehículo de color negro. Así que a raíz de eso, automáticamente, bueno, el jefe de unidad se puso en contacto con nosotros, nos confirmó que hubo una denuncia formal en Comisaría Cuarte, y bueno, a raíz de eso se activó el mecanismo de trabajo que venimos haciendo en otras escuelas para poder dar cobertura a ese establecimiento escolar y, bueno, de así prevenir algún tipo de inconveniente o que vuelva a suceder esto. Así que, bueno, estamos volcando personal en bicicleta en la Escuela 730, lo mismo sé que está haciendo la Comisaría Cuarta y, bueno, la unidad regional, a raíz de lo que sucedió. Un poquito vamos a tratar también de mantener otro tipo de comunicación con los chicos, con los directores en estos días, dado que también la comunicación nos permite a nosotros también detectar otras cuestiones que pueden llegar a surgir, no solamente a la salida de la escuela, por ahí en otras cuadras o en otros lugares, alrededor de la escuela. Es importante también darle tranquilidad a la gente, o sea, nos estamos ocupando, es importante que la unidad regional, las comisarías se están ocupando, nosotros también, pero es importante por ahí, para darle el mensaje que la gente no se asuste. O sea, si tomar los recaudos es fundamental, estar atento, hablar con los hijos, si los chicos ven una situación inusual, comunicarle a los directivos, a los profesores, a los papás sobre todo, bueno, para esta manera trabajar en conjunto y prevenirlo, pero insisto, también hay que tomarlo con, digamos, no minimizarlo, pero sí no preocuparse, sí ocuparse, digamos.